Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Al inaugurar la Expo Ganadera Regional en Palenque, el gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañado de su esposa la presidenta del sistema TIF Chiapas, Isabel Aguilera de Sabines, atestiguaron la calidad del ato ganadero en el que presentaron 40 ganaderías a 300 argollas. Cabe destacar que a nivel nacional, Chiapas se ha convertido en punta de lanza del mejoramiento genético de razas bovinas. Durante esta Expo, el mandatario chapaneco también entregó de manera simbólica 5 sementales de más de 100 que otorgará a los ganaderos chapanecos.